En temas legislativos, Francisco José Quiñones Murfi, Germán Manolo Miranda y Ricardo Coronel Caut quedaron ratificados como miembros del Consejo Directivo del Banco Central de Nicaragua tras presentar su currículum ante los integrantes de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional. El dictamen favorable contó con el respaldo unánime por las distintas bancadas por la experiencia de estos profesionales en distintos cargos ocupados en el sector público y privado, por lo que los funcionarios ocuparán estos cargos por un periodo de cinco años. Y es por eso que yo quería aprovechar esta oportunidad para hacer un reconocimiento público no solamente a las cabezas visibles de esa institución, sino a todo ese grupo de funcionarios técnicos y administrativos que hacen posible que el Banco Central el día de hoy sea una institución de la cual las y los nicaragüenses pudiésemos sentirnos orgullosos. Tiene un Consejo Directivo que es el que conduce la política monetaria. Pasamos a hablar a temas de inversiones públicas, pues a través de una reforma legislativa, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público podrá crear comisiones sectoriales para poder otorgar incentivos fiscales a construcciones de hospitales, estadios deportivos o cualquier obra de infraestructura que sea de utilidad para la población. La reforma a la Ley 290, Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo, ingresó con trámite de urgencia y fue aprobada con una amplia mayoría de la Asamblea Nacional. Hay una serie de juntas de incentivos o comisiones que están creadas por ley en las diferentes leyes sectoriales. Por ejemplo, hay la Junta de Incentivos Turísticos en la ley del INTUR o están en la ley del Ministerio de Energía y Minas. Está un mecanismo para el incentivo de las inversiones que aquí mismo se han aprobado. Sin embargo, hay algunas áreas que demandan incentivos fiscales para realizar la inversión. La mayoría de ellas está relacionada con inversiones que realiza el Estado, inversiones públicas, pero pueden haber algunas privadas y que pueden solicitarlo. Gracias.